Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Organigrama Guitars, que hoy vamos a hacer el sorteo de Motel Caimán, ¿vale? Era sencillo, simplemente era darle a Me Gusta a nuestra página de fans, todo el que le ha dado a Me Gusta, se entra en el sorteo de una camiseta. Ahí está ya de mujer también, ¿eh? Sí, porque eso a mí no... Bueno, entonces me va a ayudar el nuevo fichaje de Organigrama Guitars, Paco, Fitol, Zurdo, Eri, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Y bueno, no sé, vi algo. Nada, encantado de participar aquí en el sorteo de mis amigos de Motel Caimán. Bueno, aquí están los... todos los que han entrado en el sorteo, ¿vale? Todos los que han dicho Me Gusta en estos dos días, ¿vale? No hay trampa ni cartón, no están repetidos los... el nombre de nadie, especialmente... ¿Vale? Pues va para adentro. Entonces, nos vamos a llamar a Sebastián, ¿no? A Sebastián, que se creó... Sebastián, los sonidos de Sebastián. ¡SEBASTIÁN! Es una mano inocente, entonces... ¿Vale? Eran dos. Estamos aquí a Sebastián. Vamos a soltar una camiseta y un CD. Y bueno, viene este nuevo fichaje... Sebastián. Alemán, con ojos azules, os lo presento a todas las chicas fans. ¿Vale? Nuevo fichaje de Organigrama Guitars. De Inos & Hand. Pues bueno, voy a secar... Buen paper, Sebastián. Jesumi Pérez Gutiérrez. Bueno, pues Jesumi Pérez Gutiérrez tiene una camiseta, que esta tal vez no le esté bien porque es de chica, y un CD. ¿Vale? Jesumi... Vamos al siguiente. Ando de urbano. Íñigo Fernández, de Córdoba. Que no sabemos si es de Córdoba o no. Otra camiseta. Y... Sucede correspondiente. Muy bien. Bueno, el siguiente... Hoy vamos a hacer otro sorteo, ¿vale? Van a ser también para dos personas, de los que acierten. Eso ya va a ser una pregunta, no va a ser tan sencillo. Y va a ser una pregunta, y de las dos personas, de todos los que acierten, pues se sortearán también dos CDs y dos camisetas. Y el último día, mañana, vamos a sortear esto. Dos entradas. Dos entradas para ver a Motel Caimán más artistas invitados. Pedazo de concierto, ¿eh? ¿Quiénes son los artistas invitados? Pues tenemos a Alejo Zurdo, a Vicky, tenemos aquí, tenemos a Fernando Martín, de Los Desperados, tenemos a mi hermano Pepe Salas, uno de los mejores vocalistas del sur de España, y me imagino que más sorpresas. Y nosotros vamos, ¿eh? Hombre, como fatal. Nosotros lo que pasa es que vamos en el público. O sea, que estamos más accesibles también, ¿eh? Bueno. Nos vemos allí, día 5 de mayo, París 15, Motel Caimán, más artistas invitados. ¿Nos despedimos? No os lo perdáis, por favor. No os lo perdáis, por favor. Adiós, chicos. Adiós. Amigos. Chicas, también. Adiós.